Bueno, para quitar la polea del motor es muy fácil, no hay que quitarlo de su lugar. Solamente vamos a agarrar unas pinzas de presión. Vamos a poner unas pinzas ahí. Lo que no queremos es que se mueva. Esto realmente no viene en apretadas. Este material es una especie de aluminio. Y vamos a darle vuelta. Así nada más. Realmente no vienen apretadas estas de fábrica. Así es que no las vayan a sobreapretar las que vayan a poner. Hay dos diferentes. Hay unas que son de metal y hay unas que son de este material más suave. En este caso trae esta que sí se desgasta. La de metal, pues esa nunca se desgasta. El motor se quema y la de metal queda intacta. Hay estas dos clases de poleas. Cualquiera de las dos que le vayan a poner está bien. Son de la misma máquina, nada más que son diferentes. En este caso yo le voy a poner esta, la que traía. O le puedo poner esta, no importa. Es lo mismo. Bueno, exactamente lo mismo. No importa que no lleve el plástico que lleve acá. No le pasa absolutamente nada. Para apretar, no sobreapretar. Es la misma cosa. Y ya queda bien. Ahí está. Vamos a armarla y se soluciona el problema de esta secadora que ya no daba vueltas el tambor. Vamos a armarla. ¡Gracias!